¿Qué tal amigos? Bienvenidos en Vemanía. ¿Cómo los está tratando el mercado el día de hoy? Yo sé que es un día de incertidumbres y es por eso que normalmente yo no publico videos entre semana, pero hoy quise compartir un poco mi opinión acerca de cómo estoy viendo el mercado, qué podemos hacer en estos momentos, ya que pues he estado también recibiendo varias preguntas en mi grupo de Telegram, así como en mi otras redes sociales. Así que en este video voy a compartirles mi análisis de Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Uniswap. ¿Qué estoy pensando hacer para los próximos días? Pero sobre todo, ¿qué estoy viendo que puede suceder con estos mercados en las próximas semanas? Así que no se despeguen porque yo sé que hay muchas personas ahí interesadas en hacia dónde puede ir el mercado para estos días. Si les gusta este video, como siempre, hombre, regáleme un like ahí, compártelo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que siempre recibas de primera mano toda la información de Vemanía. Comencemos. Muy bien, como sabrán, la mayoría del mercado cripto en estos momentos está en rojos. El Bitcoin ha caído en las últimas 24 horas un 10%, Ethereum un 22%, Binance un 25%, Cardano un 20%, Uniswap un 26%, Litecoin 31% y Chainlink un 29%. Y si lo vemos, digamos, en términos de una semana, pues las correcciones son mucho más profundas. El Bitcoin ha caído casi un 29%, Ethereum un 35%, Binance un 40%, Ripple un 16%, Uniswap un 35%, Litecoin 43% y Chainlink un 34%. Así que obviamente esta situación pues genera incertidumbre, temor en los mercados y pues muchas preguntas de qué podemos hacer en estos momentos. Lo primero que yo quiero aclarar son varios puntos. Primero que sí, existieron varias plataformas de intercambio que tuvieron caídas esta mañana, por lo menos, digamos, en el horario de las Américas. Coinbase tuvo problemas en la entrada, también Gemini registró problemas, BlockFi, Binance. Es decir, la mayoría de las plataformas de intercambio cripto en realidad tuvieron problemas, muchas en el acceso cuando ibas a abrir tu cuenta o también podías entrar a la cuenta, pero luego no podías hacer algún tipo de trading. Aquí quiero aclarar lo siguiente, esto obviamente genera saturaciones y mucha atención con esto, con la página en internet de la plataforma de intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que la página en internet colapsa porque claro, todos los usuarios están tratando de entrar al mismo tiempo, algunos para comprar más barato, otros para vender en temor. Y esto pues genera un colapso en el servidor de estas plataformas de intercambio. Pero a pesar que la página se cae, la plataforma de intercambio continúa operando. Entonces hay muchas plataformas que, bueno, en posteriores videos yo les puedo mostrar que les pueden servir para que cuando sucedan ese tipo de caídas de las páginas en internet de las plataformas, todavía puedan acceder y estar haciendo operaciones porque la plataforma de intercambio sigue operando, sigue, digamos, lo que se llama como en la parte de atrás, sigue obviamente operando y realizando transacciones. Y ahí es cuando muchos traders profesionales pues precisamente aprovechan esas caídas y compran en el DIP. Entonces para que lo tengan muy presente, ya en estos momentos o por lo menos a grabación de este video se está restableciendo el servicio porque ya también el mercado pues está mucho más tranquilo de lo que estuvo esta mañana y eso les ha permitido ya poder acceder. Yo de hecho hice unas compras hace como unas dos horas en Coinbase y no tuve ningún problema en realidad. Sí se retrasó un poco de lo que normalmente sucede, pero bueno, pues dada obviamente la proporcionalidad de la cantidad de gente que estuvo haciendo transacciones hoy, creo que es entendible. Y otro punto que quiero aclarar es que lo que sucedió hoy en el mercado de las criptomonedas no tiene nada que ver ni con Elon Musk, ni con el gobierno chino, ni con otro cuento narrativa que yo sé que muchos analistas a veces publican en sus redes sociales para tratar de explicar un fenómeno o un comportamiento del Bitcoin o de cualquier otra criptomoneda. Entonces a veces digamos muestran una caída del Bitcoin o una subida de niveles récords y agarran una noticia o un anuncio de una persona famosa y dicen, ah bueno sucedió por esto. Creo que la forma más objetiva de explicar lo que sucede en el mercado, no solamente del Bitcoin, sino de cualquier otro activo es a través de la psicología del trading, es decir, tenemos que ser conscientes que todas estas transacciones o estas líneas que estás viendo en una gráfica detrás de esto hay personas, hay personas haciendo órdenes a la venta, a la compra, con sus temores, con sus ambiciones y con digamos sus perspectivas de mercado. Y todo eso finalmente dentro de un colectivo termina influyendo en el desplazamiento de un precio de un activo determinado. En el caso del Bitcoin o de las principales criptomonedas, en el día de hoy lo que sucedió fue lo siguiente y es que número uno hubo un nivel de sobreendeudamiento altísimo en todas esas operaciones de márgenes, de opciones y de futuros criptos. Entonces, claro, muchos obviamente al ver que tuvimos el Bitcoin en niveles, por ejemplo, de los 41 mil, 40 mil dólares, que pues por cierto yo lo estuve proyectando en mi último video cuando el Bitcoin pues todavía no había llegado a esos márgenes. Y ahorita podemos explorar un poco más esas razones, pero cuando por ejemplo el Bitcoin estuvo en estos niveles, pues obviamente muchos de esos traders que le apuestan realmente fuerte y con endeudamiento, con margen, pues estuvieron comprando ahí, pero entonces una vez cayó mucho más profundo, estuvieron metiendo más órdenes y eso digamos a costa de mayores niveles de sobreendeudamiento al punto que tuvieron que vender completamente y eso generó, generó digamos una presión a la baja mucho mayor de lo que realmente se estaba esperando, por lo menos desde un comportamiento orgánico de esta corrección que le estábamos viendo al Bitcoin semanas atrás. Y lo afirmo por lo siguiente, hoy ha sido uno de los peores días para los traders especulativos en lo que va corrido del año. En una sola hora perdieron en liquidaciones 2 mil 700 millones de dólares. Y es que en las últimas 24 horas perdieron más de 6 mil millones de dólares. Y son ese tipo de especuladores, digamos que como ves acá, le apuestan en compras, pero en márgenes de opciones, de futuros y en los niveles de sobreendeudamiento. Cuando el precio del Bitcoin va en contra, pues obviamente se genera lo que se llaman liquidación, es decir, pierden el dinero apostado o invertido en esa operación. Entonces, como ven, pues las caídas han sido muy profundas. Y claro, todo ese margen de sobreendeudamiento es lo que hemos estado viendo generando las caídas de hoy. Y otro factor es la masiva cantidad de nuevos traders que tenemos en este mercado. Es decir, hemos visto como en los últimos meses, pues gracias a que el Bitcoin ha llegado a niveles récords en febrero en los 58 mil dólares, luego en marzo en los 62 mil quinientos y posteriormente en abril en los 65 mil dólares. Pues esto obviamente atrajo a muchos nuevos inversionistas que, de nuevo, digamos, para obviamente verlo desde esa perspectiva de la psicología del trading. Y es que cuando una persona entró acá o entró acá y digamos en estos niveles récords y ve cómo posteriormente su portafolio empieza a caer un 18 por ciento, un 25 por ciento y llega, por ejemplo, a una pérdida de un 33 por ciento en este soporte psicológico de los 42 mil dólares, pues digamos por mero miedo e incertidumbre de una caída mucho mayor, de una pérdida mayor, pues termina vendiendo en temor. Y eso genera una profundización de esa caída, como la hemos visto en estos momentos, generando todo este nivel de especulación. Pero lo cierto acá es que, claro, dentro de la psicología del trading, pues por un lado tenemos todos estos vendedores nuevos, digamos, que están vendiendo a pérdida y tenemos una presión de dinero institucional comprando mucho más económico. Mientras unos venden en pérdida, otros terminan comprando todo eso más barato y eso lo demuestra esta mecha que ves en el día de hoy. Y es claramente como una especulación ahí en el precio donde muchos estuvieron precisamente metiendo órdenes en niveles mucho más inferiores a lo que realmente puede ser el promedio en el precio o a lo que puede determinar el precio del Bitcoin el día de hoy. Otro punto que también quiero que tengan muy presente es que no solamente el Bitcoin o el mercado cripto ha tenido pérdidas hoy, también lo hemos visto en la bolsa de los Estados Unidos. Como ves, pues hemos tenido también una corrección muy importante en el SP500 y eso se traslada también en la incertidumbre generalizada del Bitcoin. Recordarán que en mi último video, pues precisamente estuve mostrándoles esa relación que existe por lo menos por estos días entre el SP500 y el Bitcoin y eso claramente no lo demuestra el comportamiento que ha tenido el día de hoy, donde precisamente pues al tener mucho de estas pérdidas muchos de esos inversionistas fuertes que le apuestan a las acciones y al Bitcoin pues tienen que salir de muchos de esos Bitcoin para precisamente contrarrestar esas pérdidas en márgenes que también tienen de lo que pasa en el mercado bursátil. Y lo que yo les venía mencionando con relación a esas compras que están sucediendo de ese dinero institucional claramente nos los muestra esta gráfica y es que vemos como en menos de 10 minutos hubo una salida masiva de 19,639 Bitcoins de las plataformas de intercambio. ¿Qué significa esto? Que muchas, muchos de esos ballenas como le llaman o dinero institucional, digamos gente que realmente compra mucho Bitcoin y la apuesta en grande pues precisamente aprovechó la caída, compró Bitcoin en las plataformas de intercambio y luego lo sacó. Entonces eso se ve claramente acá como digamos ante una caída en el precio digamos por debajo de este nivel de los 40 mil dólares pues se generó toda esta compra masiva de Bitcoin que posteriormente la sacaron de las plataformas de intercambio. Entonces ahí volvemos al mismo punto que siempre les recalgo en mis videos. Hay que ser, digamos, hay que pensar como un trader profesional mientras muchos están vendiendo por el temor, como les estaba mencionando muchos están precisamente aprovechando esta caída para incrementar tu posición. ¿Qué estoy viendo en el Bitcoin para los próximos días? Bueno, como lo estuve diciendo en mi anterior video, yo sí proyectaba una caída que iba a tener el Bitcoin luego de esta caída que tuvo acá su soporte en los 52 mil 500 dólares aproximadamente. Yo les mencioné en ese video que veía que el Bitcoin todavía podía tener una corrección mucho más profunda en este nivel de los 41 mil 40 mil dólares por la sencilla razón que luego digamos de haber roto esta resistencia digamos histórica que tuvimos en enero, el precio no había llegado a ese nivel y recordemos que una resistencia que se rompe posteriormente se puede convertir en un soporte. Aquí habían muchas órdenes de compra institucionales y digamos había mucha presión a la baja para precisamente con temor comprar mucho más barato y eso fue lo que efectivamente sucedió. Obviamente, digamos para ser honestos, yo no esperaba una caída tan profunda como la que tuvimos al menos en los casi 30 mil dólares y eso se debe a esa especulación de esa incertidumbre de esos traders nuevos que vendieron a pérdida, pero también de ese nivel de endeudamiento o sobre apalancamiento de todos esos traders que le apostaron al Bitcoin en digamos en este dip con una deuda muy alta, pero vieron que el Bitcoin siguió cayendo y les tocó comer mucho más de ese Bitcoin y ya luego liberar y esa venta pues generó todo este nivel de caída. Entonces el Bitcoin digamos para los próximos días, yo lo que estoy viendo es que puede suceder y es una estabilización en el precio, es decir, yo no creo que y esto vale la pena verlo, digamos, desde una semana. Vemos que, claro, se ve muy dramática esa caída como les estaba indicando por ejemplo en cuatro horas se ve una caída muy importante en velas de un día, pues también este mechazo se ve grande pero si lo vemos en una semana, pues en realidad estamos prácticamente por encima de esta EMA de 50 semanas que es esta roja que estás viendo acá. Entonces lo que yo pienso que digamos puede suceder es una estabilización o un rango del Bitcoin que puede estar fluctuando de esta manera. Si vamos a tener unas semanas en las que el Bitcoin pues va a tener que estar generando ese tipo de rangos acá, estabilizando digamos lo que se llama como testeando este soporte más o menos entre los, yo diría los 35 mil dólares aproximadamente 35 mil, 33 mil dólares y ya luego obviamente con procesos de acumulación con solidarización en el precio ya pensar en niveles mucho mayor. ¿Qué me preocuparía del precio del Bitcoin? Bueno, lo que pienso digamos es que si el Bitcoin cae por debajo del nivel de los 28 mil dólares que coincide con esta, digamos estos movimientos promedios de 50 semanas y también con este rompimiento de lo que anteriormente ha sido un soporte histórico en el Bitcoin que tuvimos por ejemplo en enero de este año, si el Bitcoin rompe con mucha fuerza por debajo de este nivel acá, ahí sí ya me estaría preocupando. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando entonces de niveles de digamos de soportes entre los acá digamos, vamos a ponerlo acá, me parece de un día me parece que se ve mucho mejor acá. Entonces estaríamos hablando en este nivel de resistencia de aproximadamente los 24 mil dólares y si cae pues obviamente con mucho más fuerza, ahí sí estaríamos hablando en el nivel récord del Bitcoin que tuvimos pues obviamente antes de todo este crecimiento que tuvo en los 20 mil dólares. Entonces esos digamos dos niveles sí estaríamos viendo ya unos soportes ahí en rebote, repito, si el Bitcoin pasara por debajo de los 28 mil dólares. Yo la verdad no lo veo, sobre todo porque como les digo todavía está o está entrando mucho dinero institucional que va a hacer que por lo menos en estas semanas se frene mucho más ese nivel del Bitcoin ahí en los 35 mil, 33 mil dólares y puede ser la verdad muy atractivo en estos momentos pues incrementar tu posición. No les estoy diciendo que tienen que comprar ya, sencillamente que vayan haciendo compras pequeñas, aprovechen esta caída porque la verdad pues no sé cuándo más volveremos a tener el Bitcoin en los 35 mil, 33 mil dólares, digamos si el Bitcoin continúa teniendo algún tipo de corrección. Entonces aprovechen precisamente en esa estrategia que aquí les he comentado de costos promedio para ir incrementando tu posición ante estas correcciones porque finalmente estamos hablando de un precio del Bitcoin en descuento aproximado de un digamos a lo que está en estos momentos de un 40 por ciento. Cuando puedes comprar un Bitcoin por debajo digamos de un 40 por ciento en su nivel récord. Entonces eso es lo que lo hace atractivo y así es como realmente funciona la mentalidad de los traders o los inversionistas profesionales. Veamos Ethereum que está pasando en estos momentos. Tiene un comportamiento muy similar y acá lo importante o lo rescatable es que Ethereum está digamos respetando con este mechazo aquí su nivel anterior de resistencia que tuvimos digamos en febrero 15 de este año en los 2100. Luego tuvo este rompimiento de resistencia acá y precisamente está volviendo a ese soporte anterior. Como ves prácticamente la historia se repite tal cual como les estaba mostrando con el Bitcoin. Lo que anteriormente fue una resistencia hoy se convierte en soporte y acá podría estar rangueando el precio también para luego digamos consolidar mucho más su volumen y seguir en esos crecimientos porque claramente desde los fundamentales pues Ethereum va a seguir creciendo. Es que eso es algo que quiero que lo tengan muy presente y que no pierdan la perspectiva del mercado. Los fundamentales no han cambiado. La semana pasada eran los mismos fundamentales que tenemos el día de hoy. Esto obedece digamos a unos comportamientos del mercado, a una volatilidad del mercado por los fenómenos de mentalidad del trading que les mencioné. No más, pero sigue siendo la misma red descentralizada de Ethereum con todos sus proyectos descentralizados, sigue funcionando Litecoin de la misma manera, Bitcoin, mucho dinero institucional, muchos proyectos también entrando y capital entrando ahí. Entonces la verdad lo que hay que hacer ahora es precisamente aprovechar esos niveles de caída para posteriormente incrementar tu posición y pues rentabilizar ese tipo de crecimientos que pueden existir en el futuro. Con Litecoin pues también tenemos algo muy similar a lo que está sucediendo específicamente con el Bitcoin y es que vemos como digamos lo que sucedió anteriormente con Litecoin en el 2017 también está sucediendo en estos momentos. Por eso señalé este punto acá y es que si ves prácticamente antes de ese crecimiento enorme exponencial que tuvo Litecoin superando para ese momento el nivel de los 100 dólares. Luego digamos que tuvimos todo ese crecimiento. Como ves, pues prácticamente tuvimos como un amague de crecimiento importante. Luego tuvimos toda esta corrección profunda que se parece mucho a lo que está sucediendo en estos momentos. Luego tuvimos un rango de precios, consolidación de ese volumen y luego tuvimos toda la explosión que llegó al nivel récord histórico de los 426 dólares. Entonces prácticamente estamos como en un fenómeno muy similar y no ni siquiera digamos está todavía por encima de su movimiento promedio de 50 semanas. Así que la verdad Litecoin no me preocupa mucho. Me parecería interesante que continúe digamos acá un descenso que precisamente llegue a este nivel acá de los 130 dólares, 125 dólares y ahí si genere un rebote. Acá digamos pueden ser buenos niveles de compra y pues obviamente incrementar su posición porque como les he dicho en anteriores videos pues claramente luego que Litecoin rompa nuevamente su nivel de los 420 dólares pues la explosión va a ser mucho mayor. Entonces tengan presente digamos que Litecoin también puede ser un nivel muy atractivo y finalmente Uniswap también tiene digamos un nivel muy interesante en estos momentos de compra. Yo lo estoy viendo como de esos proyectos desde los fundamentales que va a tener una proyección enorme en el 2021 tal cual como lo he referenciado en anteriores videos y pues estuve precisamente hoy aprovechando en Coinbase haciendo unas compras acá, compras digamos pequeñas cuando llegó a los 22 dólares, luego a los 20 dólares, luego a los 18 y todavía quiero seguir entrando porque sé que digamos lo que va a pasar con Uniswap es que acá también va a tener que empezar a estabilizar su precio y por ejemplo un nivel acá de los 22 dólares pues sería muy atractivo porque claramente va a coincidir con estos niveles de resistencia que ha estado anteriormente. Recuerden que se viene el lanzamiento de Uniswap volumen 3 y estos precios tal vez no los vamos a volver a ver por lo menos digamos en el largo plazo. Así que ténganlo muy presente siempre ese tema de la potencialidad de todas estas criptomonedas o estos proyectos que tú confías más en los fundamentales que en el precio digamos coyuntural o de lo que está pasando en el día de hoy o en un momento determinado. Así que ténganlo muy presente y también algo que se me estaba escapando que recordé con lo que les mencioné de Litecoin y es que el Bitcoin digamos muestra un comportamiento también muy similar. Lo vimos en el 2017 cuando específicamente el Bitcoin tuvo este nivel récord y posteriormente tuvo una caída muy importante es decir si vemos esa caída que tuvo desde su nivel récord pues estamos hablando de un 40% aquí se ve pequeña porque ya tenemos toda una película enorme pero si ves es decir es en ese momento esto era una caída muy fuerte así como la tenemos ahora y tal cual como ves este comportamiento es muy similar que posteriormente nos permitió pues tener todo ese crecimiento. Entonces en resumen como ves son procesos de consolidación típicas de cualquier mercado no decir los mercados no crecen eternamente necesitan este tipo de correcciones que son digamos saludables en el largo plazo pero que tal cual como lo hemos visto en anteriores momentos el Bitcoin continúa con su senda de crecimiento histórica como la hemos tenido en anteriores ocasiones. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme me gustaría saber qué están pensando de otros proyectos en estos momentos que podemos aprovechar para comprar o también qué otras preguntas tienen sobre algunos proyectos porque yo sé que muchos por ahí deben estar pensando si vale la pena continuar teniendo las criptomonedas que invirtieron hace una semana o es mejor venderlas pues como siempre voy a estar muy atento ahí a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Chau.